Oralia Vega, directora de la operadora de eventos del gobierno de Hidalgo, acompañada de José Pablo Maguat Pontón, secretario de Desarrollo Económico, así como José Vergara Vergara, director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, llevaron a cabo la inauguración de la exposición El Mágico Mundo de Andriachi, del reconocido artista plástico Fernando Andriachi, esto como parte de los eventos artísticos y culturales de la Feria San Francisco Hidalgo Pachuca 2015. Los eventos que se realizan en la Feria no nada más son juegos mecánicos y artistas que se presentan en el Teatro del Pueblo, sino también ofrecemos eventos culturales y deportivos, en esta ocasión la presencia del maestro Andriachi. Esta exposición se compone de 10 piezas, realmente lo que trato de expresar y trato de comunicar a través de mis piezas es poder tener contacto con el grueso de la población en un lenguaje muy sencillo y pueda disfrutar los cortes, los colores, los contrastes.